Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar de la Selección Nacional. ¿Se le dio oportunidad realmente a los jugadores jóvenes en estos dos partidos frente a la Selección de México y Colombia? Su servidor, Steven Oviedo, en compañía de Daniel Jiménez. ¡El saludo, Daniel! Hola, ¿qué tal, Steven? Un saludo para usted, para toda la gente que nos acompaña a través de Nación.com. ¿Se le dio oportunidad? ¿Usted cree que vimos los jugadores jóvenes o vimos más de lo mismo? Yo creo que no le dieron oportunidad a los jugadores jóvenes y lo va a decir abiertamente. Y lo voy a explicar por qué. El único que recibió la oportunidad realmente, igual es por un tema de calidad, pero fue Alan Cruz. 280 minutos, jugó en los cuatro partidos que ha dirigido Ronald González al frente de la Selección. Estamos hablando de los partidos contra Corea del Sur, Japón, la Selección de México y Colombia. Exactamente, un jugador, un volante mixto que le jugó de tuba a túa a James Rodríguez, que lo vimos echarle cuerpo, llevárselo, que lo vimos robarle el balón. O sea, vimos personalidad en Alan Cruz y es un jugador que se gana para la eliminatoria y ojalá para la Copa del Mundo. Eso no hay duda. Pero de ahí vamos a ver a los otros, Steven. Por ejemplo, Jimmy Marín, 128 minutos entre tres partidos. Pero creo que Jimmy es un jugador que tenía condiciones para jugar más, ¿verdad? Uno decía, ¿por qué no meter a Jimmy ayer contra Colombia cuando el partido estaba ahí, apretadito, para ver cómo reacciona? Eso es lo que no pudimos observar. Yo creo que como usted lo menciona bien, Alan sí le dieron la oportunidad y aparte de que creo que se la gana por su nivel futbolístico, ¿verdad? Pero un jugador como Jimmy no se vio. Y era un jugador que uno creía que tenía para más. Sí, y repasemos rápidamente. Aquí Myron George no pudo asistir a estos dos partidos por una situación con su pasaporte, con la visa, pero 129 minutos en dos partidos. Randa Leal en cuatro partidos, 127 minutos. Detengámonos en Ian Smith, Steven. Tres partidos, 112 minutos. Yo creo que Ian está para muchísimo más. Incluso un partido Christian Gamboa, otro Ian Smith. Sea contra el rival que sea, yo creo que ya esa mediocridad de que Christian Gamboa no juegue un solo minuto en su equipo. Pase en la grada en el Celtic y, ah, pero como juegue en la selección, no importa, ¿no? Eso ya no, ¿por qué? Porque ya hay un jugador con muchísima proyección como Ian Smith que tiene que jugar, tiene que ser titular. Es que usted le tiene que pedir rendimiento a los jugadores. Es muy complicado que un futbolista que no juega en su club, ¿verdad? Que tiene cuatro años de no jugar en sus clubes porque Christian no juega nunca, ¿verdad? Lamentablemente para él, pero es cierto. Él tiene condiciones. Él es un jugador bueno, es un jugador muy aguerrido. Hizo una asistencia. Hizo una gran asistencia, pero es un jugador que no juega con su club. Entonces, yo no entiendo cómo a un futbolista con esas circunstancias se le dan tantas oportunidades. Christian ha respondido en muchas oportunidades. En el partido contra Colombia se vio mal. Puso la asistencia, estaba bien, pero se lo llevaron en el primer gol y tuvo un mal rendimiento. Yo creo que Ian es un jugador que podríamos haber visto más. Esta era la oportunidad de darle un partido completo. No le han dado un partido completo. Y veamos el caso rápidamente de Jalon Haen, 33 minutos en esos últimos dos partidos. A este sí más bien le dieron mucho. Comparto con usted, ni siquiera debió haber sido convocado. Un jugador que ni siquiera es titular en el Deportivo Zaprisa. Juan Pablo Vargas, 67 minutos en los dos partidos en la Gira Asia. Realmente jugó uno, fue titular. Luis Hernández jugó un partido, 46 minutos de los cuatro, digamos, que pudo haber jugado porque igual no fue convocado para esos últimos. Y acá detengámonos también con el caso de Barlon Sequeira. 16 minutos, nada más, para el volante revelación del torneo. Sí, y ayer yo realizaba el 1-1 que tenemos en el Periódico de la Nación con el análisis de todos los jugadores que participan en el compromiso frente a Colombia. Y me ayudaba Don Johnny Chávez, que siempre nos ayuda en este aspecto. Es muy amable el técnico del Santos de Guapiles. Y le consultaba yo a Don Johnny sobre Barlon. Y me dice, Steven, qué complicado. No puedo juzgar a un jugador que juega 14 minutos en un equipo que no tiene el balón y no le dan una sola pelota. Se tocó dos bolas y fueron pases para atrás. No es culpa de él. No estamos jugando a Barlon. Pero era un jugador para que jugara 45 minutos. Sí, mínimo. Usted me dice, ¿cómo prefiere perder contra Colombia 3-1 o perder 3-0? Pero con Randa Leal, Jimmy Marín, Alan Cruz, con más oportunidad para Barlon Sequeira, con un Ian Smith de titular. Prefiero perder 3-0 o el mismo 3-1 contra Colombia o 4-0. Pero diciendo, vea muchachos, o prensa, afición, jugamos estos y estos y estos jugadores, nos los estamos ganando para futuro. Pero si usted me dice que un jugador se gana y cuánto gana Barlon Sequeira con 16 minutos, creo que nada. Ahora, Ronald también hacía un punto importante que hay que mencionarlo, que se hicieron algunas cosas como la repartición de las habitaciones, de los dormitorios, de cómo se acomodan los jugadores en la cena, en el almuerzo, en las meriendas, en el desayuno. Esa convivencia. Estratégicamente se hizo para que pudieran ir empapándose estos jugadores y eso está muy bien. Sí, pero tiene que verse en la cancha. Lo que pasa es que al final se ve lo que hacen en el terreno de juego. Creo que eso me parece excepcional y también hay que destacar lo bueno y creo que esto es uno de esos puntos positivos en esto que está trabajando Ronald. Pero al final como que no se le queda, Ronald le quiere como quedar bien el popular dicho a Dios y al diablo porque dice que no hay que perder de perspectiva el prestigio en la conferencia de prensa. Pero igual lo perdimos. Igual lo perdimos. Dice que le va a abrir el abanico de opciones a Gustavo Matosas, pero no los vemos del todo. Es que a Daniel le enseñó más de lo mismo. O sea, don Gustavo Matosas, él se preparó mucho, él vio de la selección lo que vio en estos partidos contra México y contra Colombia. Él ya lo sabe, no le enseñó nada nuevo a Ronald. Si acaso Alan Cruz y los otros futbolistas que no tuvieron la oportunidad. Sí, yo esperaría que para los últimos ya dos partidos de este año, la última fecha FIFA contra Perú y contra Chile, puedan los jugadores jóvenes tener más minutos, que la convocatoria, lo digo con respecto a lo de Jalen O'Hanen, sea un poco más democrática en el sentido de que hay jugadores como Brian Rojas de Carmelita, como Jonathan Martínez de Carmelita. O sea, hay jugadores muy positivos en ese equipo, Carmelo, que merecen una oportunidad en la selección, que daría gusto verlos probándose en esos grandes escenarios, porque al final eso es lo que pesa para los jugadores. Yo no entiendo cómo Brian Rojas no está. O sea, lo habíamos hablado y lo hemos discutido mucho con nuestro compañero José Pablo, pero Brian Rojas tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que recibir una selección donde se busca un centro delantero. ¿Qué ha hecho más un futbolista como Jalen O'Hanen no hace enseñarnos con el muchacho? Que Christopher Núñez. Christopher Núñez, el volante del Cartagena, es un jugadorazo. Dale una oportunidad. Si estamos en ese proceso de empezar a dar oportunidades a lo jugador. Dale una oportunidad, pero no para que se siente en la banca, para que esté dentro de la caña. Sí, yo creo que hizo falta ver a los jóvenes, porque al final el resultado fue el mismo. Yo sé que hablar ya después con un resultado es muchísimo más fácil. Sin embargo, aquí no se trata de atacar o de que ser el blanco de las críticas, sino una crítica constructiva de que nos gustaría ver a la selección con más oportunidad a los jugadores jóvenes, que después lo que se va a ver, después de Qatar en conclusiones, no queremos ver las mismas que fueron después del fracaso en Rusia, que se llevó a jugadores que no tenían regularidad, pero lo que pasa es que ponemos a los que no tienen regularidad. No estamos diciendo que no llamen a Brian Reese, que no llamen a ninguno de esos. No, que lo llamen, pero que les pongan y que jueguen más los jugadores jóvenes. Sí, todos esos detalles de la selección nacional y los fogueos frente a la selección de Chile y Perú, los tendremos en Nación.com.